Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockDK y hoy, tal como os prometí ayer, traigo la balaja de Ketis ese combo, entre comillas, porque no es un combo del todo, dado que no puedes activarlo de forma infinita que arrasó o que sorprendió en el pasado Mythic Championship Qualifier Weekend que es el torneo que clasifica para el Mythic Championship 5 que se celebrará en octubre en Long Beach, California en plataforma Magic Arena no hago decktech de la baraja porque ya lo hicimos en el vídeo de ayer así que si queréis ver el comentario de las cartas, echad un ojillo al vídeo de ayer y hoy vamos directamente con las partidas, eso sí, en la descripción del vídeo, como siempre os dejo el listado completo de la baraja para que podáis exportarlo a Magic Arena vale, esta mano es un poco delicada porque nos falta el mana verde y tenemos dos cartas verdes en mano, pero espero robarlo, ¿vale? ¿Juemos contra el mono rojo? El día antes estoy jugando contra muchas monos rojas no sé qué está pasando aquí, pero a ver si con un poquito de suerte podemos alcanzar ese mana verde, ¿vale? voy a intentar buscar el mana verde lo antes posible por eso tiro la excavadora hacia el cementerio y, vale, este mazo, como digo, ha corrido como un reguero de pólvora por todas partes, por las redes, todo el mundo lo está jugando ya ha sido una explosión como hacía mucho tiempo que no se veía en Magic y el mazo cuando lo veis dices, pero ¿y esto cómo funciona? es un mazo complicado, sobre todo al principio hasta que le pillas el truco yo creo que lo suyo aquí sería intentar forzar un poquito el tema vamos a pagar dos vidas vamos a jugar en la zap que nos ayuda a escrutar o sea, nos escruta y por tanto nos ayuda a buscar ese mana verde que nos parte esta carta, es muy buena en este peirin quítate del medio, la animación no me dejaba ver mis tierras estoy por dejarla arriba pero lo que os decía antes, es que sin verde no hacemos nada fuera, para abajo, además si conseguimos mana verde y podemos jugar el Ketis podremos jugar la ráfaga destructora de Urza desde el cementerio eso me decía, la baraja es complicada, sobre todo al principio no sabes ni por dónde comenzar ni por dónde empezar entonces, os voy a comentar un poco la idea es que tú te dediques a ti mismo lo máximo posible, ¿vale? al principio de la partida no os preocupéis del momento de ganar, ¿vale? al final la baraja gana sola, ¿de acuerdo? pero, sobre todo al principio, es muy importante dequearte a ti mismo e ir profundizando, ¿no? estamos un poco mal, ¿eh? de todas maneras vamos a jugar el Fevertep, a ver si robamos esa tierra verde, aunque sea girada ahí está, perfecto jugamos tierra girada, no pagamos más vidas bueno, sin dato uno, la buena noticia es que vamos a poder jugar Ketis, ¿vale? el Ketis es un 3-4, es un buen cuerpo, lo que pasa es que nos quedan 8 vidas la verdad es que ha salido el oponente, ha salido muy agresivo, muy rápido y nos ha hecho un montón de daño el Fevertep solamente sigue para hacer esto así que no os preocupéis en perderlo además te interesa que esté en el cementerio para poder alimentar el Ketis ya digo, la idea es dequearte a ti mismo para alimentar al Ketis, básicamente, ¿no? ¿nos ha ganado ya? ¿en el cuarto turno? ¿matándonos todos los bichos? sí, sí, nos ha ganado el tercer turno mal comienzo mal comienzo para el vídeo bueno, da igual, vamos a jugar igualmente en la siguiente partida ya hemos visto, he comentado ya algunas cositas así que ya hemos avanzado algo, ¿de acuerdo? no importa la derrota en sí lo estamos jugando en ranked, eso sí para jugar contra los mejores mazos del formato entonces, como os digo, el mazo de primeras es complicado pero la idea es dequearte a ti mismo y jugar un Ketis de cuarto o quinto turno con el cual empiezas a jugar ya las cartas de tu cementerio exilias dos legendarias y puedes jugar el resto de legendarias de cementerio con moxes de ámbar puedes empezar a sacar mana y los dejas morir ojo, una cosa importante veis, aquí sí que tenemos los cuatro colores lo cual es muy bueno, la desventaja es que sale nuestro oponente pero en la partida anterior contra Monored Monored es un buy no pasa si yo soy un banco y tengo malísima suerte y pierdo pero Monored es uno de los emparajamientos más fáciles que te pueden poner delante ¿por qué motivo? porque llevas cuatro juramentos de Kaya que además puedes rejugar desde el cementerio con Ketis que aguanta cuatro que a Monored le cuesta mucho matarlo entonces es un pairing que realmente no debería ganarte en general vale, vamos a jugar tierra enderezada en este turno para jugar la excavadora diligente no vamos a bloquearle, ¿vale? la excavadora diligente ya empieza a dequearnos a nosotros entonces no hay que tener prisa hay que dequearte a ti mismo y hay un turno en el que dices vale, con moxes de ámbar que puedes sacar mana jugar otro mox de ámbar va al cementerio y los puedes volver a jugar desde el cementerio con Ketis entonces si ya empiezas a generar mucho mana no vamos a bloquear porque lo puede dopar y pegaría tres y nos mataría nuestra excavadora es más si lo dopa ahora se lo vamos a matar con el juramento de Kaya así que nos viene perfecta la jugada él ha sido demasiado agresivo es una una Naya Feeder ¿vale? verde-roja-blanca vamos a pagar dos vidas con esto jugamos juramento de Kaya nos dequeamos dos la partida empieza bastante a nuestro favor la verdad vale esta carta es muy buena contra él por cierto la ráfaga de estructura de Urza porque estudia todos los bueno, exilia todos los permanentes que no son legendarios todos tus permanentes son legendarios todas estas barajas son legendarias excepto las tierras lógicamente y la propia escala de la dirigente pero el siguiente turno vamos a jugar en la zap a ver si sale un Ketis con la zap copiamos ese Ketis y ya prácticamente perdón oh, ya tenemos en mano el Ketis así que no va a hacer falta a ver si con un poquito de suerte no mata al Ketis sería importante lo voy a jugar ya vale, main face si lo mata no importa porque lo vamos a poder copiar con el la zap vale, vamos a poder ver en esta primera bueno, en esta segunda partida después de la estampada de la monorroja anterior vamos a poder ver un poquito el funcionamiento del mazo uuuh, otro juramento de Kaya me lo voy a quedar porque le quedan 15 vidas bueno, 14 con este ataque y yo creo que el siguiente turno si tuviésemos moxes de ámbar le ganaríamos con moxes de ámbar le ganaríamos porque podríamos sacar mucho maná y ya empezaríais a ver un poco el funcionamiento del mazo decide conceder no sé qué seguramente no tenga ni una sola criatura porque ya sabéis como son las barajas de pluma las barajas de pluma no hemos podido ver como comba ha hecho la otra partida porque el oponente ha concedido antes de tiempo pero si juegas un segundo juramento de Kaya el que estaba ya en juego va al cementerio vale haces 3 daños o sea, el mazo no te dequeas a ti puedes ganar dequeando al oponente o por daño al oponente con juramentos de Kaya o sea, tú ganas de 2 maneras bueno, 3 puedes ganar atacando con tus criaturas vale pero eso es muy poco probable porque tus criaturas son 1-1 1-3 la única un poquito 1-3 la única un poquito fuerte es el propio Ketis que pega de 3 que es un 3-4 pero por lo demás caca todo tenemos los 4 colores ya en mano de primeras tenemos criaturas de coste 2 Ashiok me la voy a quedar Ashiok es prácticamente una de las mejores cartas del formato ahora mismo ¿por qué? porque Ashiok destroza a Escape Shift dado que le impide utilizar la habilidad de Escape Shift o sea, le impide jugar el Escape Shift en sí precisamente jugamos contra un Escape Shift vamos a pagar aquí dos viditas para jugar tierra enderezada y vamos a jugar escalar dirigente y además Ashiok es clave en el Mirror si jugásemos Mirror es el que juegue a Ashiok ahora en la partida porque le va a exigir el cementerio al oponente y como es un mazo de cementerio va a perder automáticamente vale, a ver como decía es un mazo de cementerio entonces ha pegado la sorpresa y ha ganado un montón de partidas y arrasó en el pasado torneo ¿verdad? aquí vamos a ir directamente ya por las Ashiok o sea, no vamos a dar las tonterías tienes que dequearte a ti mismo siempre al principio de la partida hasta que tienes el cementerio de cosas hay ya ido un Mox de Embarra el cementerio nos dequeamos vale, ha ido un Teferi y un Lazard no atacamos porque queremos subbloquear y eso pero el caso es que cuando la gente se adapte ya a este mazo y ya lo está empezando a hacer porque es un mazo que ha pegado super fuerte ya os digo es que ha sido una explosión increíble como la gente ha empezado a jugarlo y hablar de él por todas partes la gente va a meter en el banquillo muchas cartas contra cementerio vale es cierto que este mazo es muy resiliente y se recupera de cosas casi imposibles gracias a cartas como Ráfaga de Estrutora Dulza que exige a todos que son legendarios ojo ojo que esto está medio hecho tenemos dos mobs de ámbar en el cementerio casi casi podríamos ganar ya este turno pero nos vamos a esperar un turno más no hay prisa el siguiente turno le ganamos a ver si nos deja con Barlet a ver si el oponente no concede uh Tamillo también está muy bien Tamillo también está muy bien pero es que en este momento que tengo ya todo lo que quiero combar el siguiente turno tenemos un mox de ámbar tenemos dos moxes de ámbar con los cuales prácticamente podemos combar la voy a tirar para abajo casi prefiero una tierra más pasamos turno y el siguiente turno nos lanzamos a combar como locos como le cruje a Stasiok al mazo de Scape Shift porque el Scape Shift o sea dice buscar y esta carta impide buscar en la biblioteca a los oponentes bueno entonces como decía yo creo que el siguiente turno ganamos la idea es exilio dos legendarias cualesquiera que no quiero que no necesito ya por ejemplo los tres Feri o por ejemplo a Tamillo o un Lazap ya tengo en mesa lo que quiero y entonces empiezo a jugar ya los moxes de ámbar del cementero que me dan mana extra y empiezo a jugar por ejemplo con los moxes y las cauderas le vamos a dequear entero le quedan 48 cartas pero yo creo que le podemos dequear va a ser un poco forzado hacerlo el siguiente turno pero lo vamos a intentar nos peta una tierra no es tontería llevamos tierras básicas en este mazo creo que no llevo ninguna no llevo tierras básicas pues ya no ganamos el siguiente turno lo que podemos hacer el siguiente turno es un poco raro que le haya hecho esto ha perdido un turno pierde un mana es un mazo que se basa en tierras le tiene que conceder porque sabe que le ganamos el siguiente turno o en dos turnos básicamente así que bueno otra vez que no podemos ver como comba realmente el mazo pero lo que digo cada vez que jugaba un mox dequeaba dos al cementero me iba dequear a mi mismo seguramente sacas mana de esos moxes cuando juegas el segundo sacas mana del primero entonces la única pega es que es cierto que cada vez que quieras jugar esas moxes que han ido al cementerio ahora desde el cementerio tienes que volver a desde el juego al cementerio tienes que volver a activar la habilidad de ketis ketis solamente afecta a las cartas que ya estaban en el cementerio no a las que a todas las que vayan en ese turno al cementerio entonces cuando esos moxes van yendo al cementerio tengo que volver a exiliar dos cartas pero no importa porque el motor de excavadora más dos mox este auto dequea muchísimo y vas a poder sacar mucha mana por el proceso tirarte muchas cartas al cementerio y ganar de esa manera otra mano con los cuatro colores que necesitamos así que no se puede pedir más jugamos tierra girada siguiente turno vamos a pagar dos vidas casi seguro para el febel rojo verde rojo verde aún no sabemos que será pero vamos a pagar otras dos vidas vamos a pagar las primeras dos vidas de la partida y bueno tenemos dos ketis en mano lo cual es un buen comienzo un juramento de calles es una baraja agresiva que posiblemente lo sea viendo una tierra grull dinosaurios vale dinosaurios es un buen peiling creo creo tampoco estoy 100% seguro porque a ver el mazo digamos entre comillas que acaba de salir no he tenido mucho tiempo de probarlo a ver blanco negro verde hay que tener muchísimo cuidado con el maná es fácil meter aquí la pata jugamos ya el ketis y matamos ya al maestro es que yo creo que hay que matarlo o sea jugamos ya el ketis o matamos el maestro de caza de tepec es que esto exilia todas las legendarias todas las cartas que no son legendarias perdón así que si jugase un buen bicho el siguiente turno se lo exiliaríamos igualmente con la ráfaga de estructura dulce así lo que único que me preocupa es que nos juegue un galta porque el galta sí que no lo mata así que voy por el camino del ketis que hace que las legendarias cuesten uno menos y ya lo tenemos en juego el siguiente turno por ejemplo si ahora juega un dinosaurio de coste 4 vamos a tirar la ráfaga de estructura dulce porque lo que más me preocupa como digo ahí está el dinosaurio de coste 4 con el cual va a atacar lo que más me preocupa es el galta que no lo podemos matar lo podemos subir a la mano con 3 fegui por ejemplo pero vale vamos a pagar 2 vidas vamos a tirar la cosa esta exiliamos todas las cartas que no son legendarias y atacamos y ahora con 2 curamentos de calla pensado en la cosa esto lo vamos a poder volver a jugar desde el cementerio simplemente exiliando 2 legendarias a lo mejor en esta partida ganamos atacando posiblemente posiblemente con lo que nos presenta antes de jugar este foro ante el calla jugamos esto nos da el maná mucho cuidado con el maná que es una tetracolor y que muchas cartas cuestan doble y triple color el juramento de calla el pastor de los colosos nos autodequeamos a lo mejor el oponente concede vale no importa mucho que nos mate porque prácticamente el siguiente turno le vamos a ganar vía juramentos de calla o sea ya digo el mazo puede ganar de 2 maneras cuando tienes el chiringuito montado y tienes un montonazo 20 o 30 cartas en el cementerio puedes decir va pues ya dequeo al oponente y le quito toda su baraja vía excavadoras que nos acaba de matar la excavadora que teníamos vale pero primero siempre lo primordial es dequearte a ti mismo como digo si en turno podríamos matarle si tuviésemos mana suficiente no lo tenemos no pasa nada decide seguir atacando vale bien pues como podemos la verdad es que prácticamente está ganado esto fijaos una cosa le voy a subir a la mano de todas maneras el toquencillo vale voy a jugar la tierra ya porque no la zap la zap con la excavadora podría estar bien pero para abajo porque ya como digo está prácticamente ganada la partida jugamos el segundo juramento de kaya queremos que nuestras legendarias mueran para poder exiliar legendarias del cementerio y volver a jugar ya vamos a poner le quedan 7 vidas con CD vale el siguiente turno lo que haríamos sería activar el ketis y podemos jugar los juramentos de kaya del cementerio le quedan 7 vidas y simplemente le hacemos 3, 6, 9 daños es que tiene como digo 2 vías el mazo o le dequeas o también puedes simplemente matarle con los juramentos de kaya muchos estaréis pensando porque lo he visto por ahí he visto gente incluso que lo lleva de base el jace el jace que gana cuando te auto dequeas a ti y si es una opción de hecho la baraja lleva 1 de banquillo que te puedes meter contra emparajamientos de control o contra el mirror contra el mirror es muy bueno claro vamos a ver nos la vamos a quedar pero dependemos de robar una tercera tierra que de mana negro vale sin mana negro esta mano no hace nada gracias pues no sé si es incluso mejor jugar esto de primer turno para tener mana negro pero no ¿sabéis por qué? porque es una mano roja nos va a hacer perder muchas vidas así que quiero jugar esto girado segundo turno jugaremos carta girada ya veremos que robamos mox 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 a ver pensemos usemos la cabeza podría jugar esta tierra enderezada ahora y jugar ya la excavadora pero el siguiente turno tendría que jugar esta tierra girada y no me aportaría nada entonces podría jugar esta tierra girada ahora y el siguiente turno el juramento de kaya contra el opro de la fuga así que es lo que voy a hacer es cierto que no me autodequeo pero contra la mano roja creo que es más importante sobre todo al principio de la partida evitar que te mate es fundamental entonces vamos a intentar jugar lo antes posible este juramento de kaya para matar este vapor de la fuga y ganar esas viditas y luego ya veremos más adelante como lo vamos haciendo ¿vale? a ver que juega es posible que venga un iluminar al escenario es que siempre hay un iluminar al escenario vale esta no la va a poder jugar sin de turno y esta sí esa es la pega pero bueno no pasa nada jugamos tierra y vamos a tirar ya el juramento de kaya obviamente a este vapor de la fuga ganamos 3 vidillas y ojo una cosa el mox de ampar solo da maná de criaturas y planes walkers que tú tengas solamente genera maná de ese color no genera maná con el juramento de kaya que es un error que podemos cometer lo digo porque a mí me ha pasado obviamente no hace falta ser un genio para imaginárselo me ha pasado a mí y le puede pasar a cualquiera vale esto tiene prisa entonces sí se lo podría subir a la mano con el 3 fail pero la mejor jugada obviamente va a ser 3 fail me subo el juramento de kaya a la mano y así lo podemos volver a jugar el siguiente turno wow me lo subo a la mano igualmente robamos una cartita vale podríamos jugar los dos moxes ahora mismo ya y jugar también la excavadora dirigente este turno pero me voy a esperar un turno más para hacer eso otra excavadora dirigente está guay y nos puede ayudar a ganar la partida pero vamos a pasar de ella me gustaría me gustaría intentar ganar vía ketis vale o sea vía ketis y juramentos de kaya es lo que quiero decir vale el ketis está guay porque aguanta 4 entonces contra él pues es bastante bueno vale bajamos a 11 realmente el teferi para lo que ha servido es para darnos un poquito de tiempo uy venían otras excavadoras seguida ¿sabéis cuál es el problema? que no tenemos permanente de gendar ahora mismo lo suyo sería ketis vale vamos a jugar el ketis sí mox de ambar que nos permite jugar el jugamento de kaya por un mana menos el ketis y por eso lo hacemos de esta manera también podría jugar no sí sí no no podría jugar es la mejor opción hacerlo así de esta manera le matamos el corredor de la vaguitu y de momento el segundo mox de ambar lo guardamos en manos siguiente turno yo creo que vamos a jugar dos excavadoras y el mox de ambar probablemente o podemos jugar tres feries subirnos al curamento de kaya a la mano nada vamos a jugar dos excavadoras que queremos dequearnos un montón para poder empezar a usar el ketis de su habilidad desde el cementerio no podemos bloquear vale o sea él debería haber atacado antes de nada los jugadores son muy malos o sea la gente sabes a gente que dices pero es que está jugando tan mal tendría que haber atacado antes yo no lo habría bloqueado porque entonces podría tirarnos un shock y matarnos el ketis esta gente juega tan mal este mazo o sea se ve gente muy mala jugando y gana igual por eso cuando os digo si es que ganar es tan fácil a veces no puede sacar maná de color pues negro, blanco o verde blanco, sí jugamos el segundo mox de ámbar nos dequeamos dos veces a nosotros mismos ya hemos ganado la partida realmente esta partida está ganada así que está genial porque así la vamos a ver bien en funcionamiento vale además al nivel del cementerio dos legendarias tres legendarias lo cual está bueno para alimentar el ketis nos quedamos con este mox y tenemos un mana blanco ah claro nos falta tendría que sacar un mana negro para al menos poder jugar el asio me he equivocado me he equivocado correcto ya no queremos más de esos podemos mandar al cementerio a ver lo que podría hacer es jugar un no no podemos jugar nada no podemos jugar nada porque el mox da color únicamente blanco, verde, negro y no da azul así que bueno no pasa nada pasamos turno si os he sacado negro podría haber jugado el asio que este turno pero me he equivocado me he equivocado ya digo es que es es un mazo complicado de jugar o sea que si perdéis es normal sobre todo en las primeras partidas porque sobre todo el mana el mana es lo más lo más enrevesado para este mazo vamos esto está ya digamos este turno yo creo que sí creo que podemos ganar si queremos es lo que quería decir juega fatal vale tiene que atacar siempre antes de nada vale bien ahora ya sí ahora ya tenemos todo lo que necesitamos así que esto está hecho voy a jugar el 3 fail nos autodequeamos hay que autodequearse le vamos a ganar con los jugamentos de Kaya vale jugamos el 3 fail no somos el jugamento le matamos el va a rodar a la fuga con el ketis ya podemos empezar a exiliar cartas del cementerio vamos a jugar una partida más porque al final el vídeo no ha quedado nada largo y no nos han dejado con bar en ninguna de las partidas la gente te concede porque ya saben de qué va el mazo es por eso es que ha sido una explosión que todo el mundo enseguida ha conocido el mazo como funciona y enseguida saben cuando ya no pueden hacer nada con el ketis en mesa podíamos exiliar dos legendares y volver a jugar todas las legendarias del cementerio teníamos de todo ya en el cementerio teníamos moxes juramentos de Kaya febelte para robar cartas o sea teníamos un poco de todo a ver esta mano otra vez le falla el negro pero bueno entre la excavadora el febelte y la tamillo creo que podremos funcionar vale ya tenemos el mano negro el guard tierra girada aunque quizás haya sido un error quizás tendría que haber jugado la tierra negra girada el primer turno y luego han pagado dos vidas en el segundo turno así que creo que ha sido un pequeño fallo por mi parte viendo que juega una expert de control que te va a dar todo el tiempo del mundo para que le ganes y aquí he jugado el febelte antes de la excavadora pero vamos tenemos tiempo si nos sube el febelte para la mano por mi encantado no, no, no sube la mano esto tiene la entrada girada es lo malo por eso decía que tendría que haberlo hecho al revés tendría que haberlo hecho de otra manera y bueno él vamos a intentar hacer un poquito de daño al tefering que si no luego se pone muy pesado expert creo que es el mejor peering posible de todos porque las monorrojas ya veis la primera nos ganó porque salió ultra mega rápido y a la segunda monorroja la ganamos monorroja es un buen peering pero la expert es el mejor peering de todos porque no hace nada se queda mirando como la compras no llevan counters te mata una excavadora te da igual la puedes volver a jugar con un lazado o de mil maneras distintas entonces queda un poquito igual ojo no tenemos el mana negro ah no y si ya lo tenemos tenemos no he dicho nada le voy a atacar al teferi le falta el segundo mana blanco podría ser que llevase ira de calla vamos a jugar la excavadora otra vez la segunda excavadora que tenemos podríamos jugar el ketis pero no quiero que me lo mate no hay prisa todavía vamos a intentar dequearnos ya digo el objetivo es dequearte a ti mismo y luego ya pues le ganas como buenamente puedas y es cierto que el ketis es muy importante en el sentido que baja el mana baja el coste de mana del resto de hechizos legendarios pero bueno aún así este teferi lo vamos a matar no no lo vamos a matar porque lo iba a atacar con los dos y luego va a tirar el juramento de calla para matárselo así que seguramente nos quite el juramento de calla cuando ve nuestra mano lo mismo concede es que nos quite lo que nos quite por mucho que lo piense yo quitaría el juramento de calla seguramente porque es que con el lazar recuperas el ketis o sea es que también ellos tenemos dos y febelte da igual así que yo creo que la mejor opción sería el juramento de calla para que al menos no le matemos el teferi este turno a ver si lleva iras de calla efectivamente nos ha quitado el juramento si lleva iras de calla puede que tenga opciones se ha tirado un teferi para abajo o sea al cementerio quiero decir es raro vale nos toca pues vamos con él vamos con el ketis nos dequeamos dos tierras que van al cementerio otra cual tierra de turno adivinamos uno que es otra tierra queremos más tierras depende de si nos va a matar ese ketis nos van a venir bien las tierras de momento sobre todo en este momento de la partida atacamos con todo aquí y le toca al oponente a ver que es lo que decide hacer cuantas legendarias tenemos en el cementerio creo que solo una a ver si solo tenemos un juramento de calla en el cementerio de momento es que realmente para él es un emparajamiento muy muy complicado hombre si tuviese el segundo mar blanco y tuviese la de calla todavía va a hacernos otra vez borrar los pensamientos parece ah no fin de la legión lo ha hecho así por si hubiese hecho el fin de la legión al febenteb habría estado mejor vamos a atacarlo primero aquí vale ya nos hemos quitado esa cosa de en medio y ahora que pues tamillo es la mejor carta esperemos que no tenga Beto y Edovin no negar vale parece que no lo tiene y nos ha exiliado dos excavadoras ya hasta este punto estamos así que seguramente ganaremos con juramentos de calla vale haciéndole daño a él directamente así que posiblemente decir juramento de calla no será ninguna locura como digo de queate siempre sobre todo al principio de la partida vamos a decir juramento de calla vale guay voy a jugar tierra enderezada pagamos dos vidas y voy a jugar el lazat porque como he ido al cementerio la tercera excavadora la vamos a poder copiar y ahí viene el juramento de calla lo voy a tirar también al cementerio es que como digo cuantas más cartas hay en el cementerio casi mejor lo voy a tirar al cementerio porque lo quería para ganar la partida pero realmente tampoco lo necesito en la mano vale entonces prefiero casi hasta una tierra para tener más mano y poder jugar más cosas en el mismo turno ya tenemos bastantes legendarios en el cementerio en cuanto tienes dos moxes de ámbar o tres ya ganas la partida a ver si el oponente no concede quiere decir y ojo lo que os he dicho antes de que podríamos ganar la partida atacando no es ninguna locura ahora quiero moxes de ámbar cuatro tierras se resisten los moxes de ámbar vamos a copiar a la excavadora del cementerio con el lazat paga los dos que quieras vale y voy a atacarlo primero si os dais cuenta no estamos muy lejos de ganar la partida atacando y con daño vía juramentos de calla que tenemos dos en el cementerio vamos a jugar el fervil tep si lo quiero jugar nos autodeckeamos hay mox nos quedamos con este da igual nos quedamos y no vamos a ganar este turno porque nos falta maná para poder ganar este turno pero estamos muy cerca de ganar este turno y vamos a jugar el segundo lazat de estos si lo jugamos para que muera simplemente nos autodeckeamos muere y hay más legendales en el cementerio ya hay tres juramentos de calla en el cementerio me quiero quedar con este escrutamos tercer mox lo queremos robar lo queremos en el cementerio lo queremos en el cementerio vale el siguiente turno ya si que ganamos vamos a ganar con los juramentos de calla que si no me he equivocado tenemos uno dos tres efectivamente ya sabéis que odio que se despiden las cartas de esta manera porque se ven fatal si su mejor jugada en este turno es una narset nos va a conceder la idea es que ahora así que vamos a ver perfectamente como el mazo gana nos va a tirar por defensamientos no porque no tiene teferit vamos a atacarlo primero a él y vamos a ver como funciona esto vale voy a activar la habilidad de de latamillo voy a recuperarme un un es que es tontería recuperarlo no activo de momento la habilidad vamos a exiliar dos cartas legendarias con el ketis por ejemplo un tresferi y un lazap que ya no los necesitamos para nada y entonces es como si tuviésemos ahora todas estas cartas en mano jugamos el mox de ambar nos dequeamos le quedan 10 vidas entonces juramento de calla no le he dequeado a él bueno también lo podemos dequear vale o sea tenemos ya motor de robo suficiente como para dequearlo juramento de calla bueno le dequeamos a él si es que da igual nos quedamos a cualquiera de los dos no importa le hacemos otros tres daños juramento de calla no tengo mana sacamos de aquí mana blanco jugamos el segundo mox de ambar si lo queremos jugar le dequeamos si es que da igual no le dequeame a mi que me estoy quedando sin legendarias en el cementerio nos quedamos con el que está enderezado y ahora si por lo mejor con el ante calla le matamos o sea le hacemos tres daños más al menos este jugador no ha querido conceder veis le podríamos ganar dequeándole a él o matarle con las vidas vale entonces lo suyo es que ahora puedo jugar otro mox de ambar le dequeamos por ejemplo me podría dequear a mi mismo estoy ganando sin legendarias por dequearle a él en lugar a mi nos quedamos con este y volvemos a activar la habilidad del ketis vale no tenemos casi legendarias voy a decir por ejemplo por ejemplo mox de ambar por decir algo vale entonces activamos la habilidad de esto exiliamos dos legendarias un febelteb y un asio que ya no las necesitamos y todo lo que hay en el cementerio lo puedo volver a jugar entonces puedo volver a jugar todos los jugadores de calla los moxes de ambar entonces no es infinito no es infinito porque depende de la cantidad de legendarias que tengas en tu cementerio le he estado dequeando a él solamente para que veis que también podíamos ganar dequeándole a él además de haciéndole los daños y como digo es que a ver él se ha quedado atascado en cuatro tierras no ha tenido el segundo de una blanco con una ira de calla esto se habría alargado pero como digo lo único que se habría alargado es su agonía porque en el fondo tú con los lazar con lo que vas robando y tal con que recuperes con que tengas un ketis vas a poder cuarto del cementerio si no lleva asio hombre si llevase asio otra cosa sería asio lo vais a empezar a ver de base en muchos mazos debido a que gana a escapeshift y que gana o que frena a esta baraja la frena bastante también tienes que tienes que intentar quitar ese asio de en medio de alguna manera y eso lleva tiempo y lleva trabajo realmente los asio los vas a acabar matando seguramente pues con juramento de calle atacando o cosas por el estilo pero cuesta un poquito es un mazo sobre todo al principio es complicado de jugar ya he visto ha habido momentos que me he parado bastante a pensar sobre todo el tema de las tierras el tema de las tierras es delicado es complicadillo hay que tener cuidado con la mano inicial que te quedas hay que tener cuidado con las tierras que juegas en cada momento esta partida ha empezado mal de hecho ahora que os comentaba que lo suyo habría sido jugar la tierra azul negra girada de primer turno y haber pagado dos vidas al segundo sobre todo viendo que me estaba enfrentando a una baraja de control porque ya habíamos visto su mana y ya su mana nos indicaba que era una baraja de control entonces no te importa pagar esas dos vidas en cambio lo hice mal me quise ahorrar las dos vidas jugué la tierra blanca verde inicialmente ahorrándome dos vidas girada y luego no tenía el mana negro en el tercer turno es un fallo ese fallo puede hacerte perder una partida bueno el mazo el mazo es bastante divertido de jugar no es divertido jugar contra él os vais a quejar sé que os vais a quejar de que es otro mazo que es otro mazo que da asco jugar contra él como la escape ship de las tierras de poner token estos dos zombies esos también pero es otra nueva vuelta de tuer que a este formato estándar a este formato estándar una nueva baraja a la que enfrentarse y que yo creo que la gente se va a adaptar muy bien contra ella sobre todo para el best of three sin embargo best of one que es lo principal que se juega en magic arena esta baraja va a ser igual de buena porque de base como mucho de base la gente va a llevar asio como mucho y va a llevar no vas a llevar cuatro vas a llevar una o dos copias de asio de base y solamente los mazos que tengan acceso a azul y a negro y les interese llevar esa carta entonces va a ser una baraja muy buena para el best of one gana un montón de partidas no sé cuántas al final no he echado cuentas de las partidas que hemos jugado hemos perdido la primera contra monorbet pero luego creo que hemos ganado todas las demás que hemos jugado no sé cuántas han sido pero en best of three va a estar más complicado entonces una baraja de oro para best of one va a ser muy pesada y en best of three baja bastante porque la gente se va a preparar contra ella nadie lleva nada contra cementerios así que ahora lo van a empezar a llevar la gente se adapta muy rápidamente al mazo porque realmente es muy bueno así que este mazo va a dañar a las barajas de fénix ¿por qué? lo dije hace unos días que traje la baraja de fénix aquí al canal dije ojo con las barajas de fénix que son muy buenas pero claro son muy buenas sobre todo si no hay nada contra cementerios en cambio esta baraja va a provocar que haya muchas cosas contra cementerios y por daño colateral la baraja de fénix se va a ver perjudicada también bueno espero que el video se haya gustado nos vemos en el siguiente video hasta luego chau